¡Hola! Buenas noches gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien, pues nada ya lo saben, yo soy Musk, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Este video la verdad estuve bastante indeciso en hacerlo o en no hacerlo, pero pues al final dije, ¿qué rayos? Lo voy a hacer, nadie lo ha hecho en español, y me paré de la camita, me rasqué la colita y me puse a grabarlo. Y bueno, ¿este video de qué va? Bueno, primero quiero decirles que ya se viene fin de año, ya se viene todo esto, y pues 343 dijo, no, pues vamos a ponernos la del pueblo, vamos a tirar la casa por la ventana, y no me refiero a que están despilfarrando el dinero en el torneo de Halo, sino más bien a que nos están dando muy buenas cosas, buenas cosas y pues gratis, sin tener que pagar un solo peso, esto en contenido obviamente del juego. ¿A qué me refiero con esto? Ya se viene el DLC con Forge, y con un montón de cosas más que vienen ahí, algunas muy chidas, pero pues difíciles, obviamente muy difíciles de conseguir, con otras no tanto, pero pues que también están bastante cool, pero no solo eso, nos han venido dando otras cositas gratis, como por ejemplo estos como paquetes de requisición, que nos dan gratis por algunas festividades, como el de Día de Gracias, que traía el pavo este que parecía más bien Angry Bird, o también este que nos dieron de Navidad, que trae ahí al Santa, todo así como de, oh, manega, smoke weed everyday, y pues nos han dado muchas cosas, ya nos dieron anteriormente también otro DLC gratuito, entonces esto a mi parecer va muy bien, no sé tú qué opinas, pero por ejemplo, si tú eres un jugador que pues le gusta jugar Halo, obviamente no vas a tener la necesidad de gastar un solo peso en el juego, ya que los paquetes de requisición, como bien sabes, los puedes obtener jugando, y jugando, y jugando, y oliendo feo algunas veces, porque no te vayas por jugar, pero pues jugando, al fin y al cabo, o ahora, si quieres por el modo fácil, vas a tener que gastar en comprar estos paquetes de requisición, pero aquí que es lo bueno, todo el dinero que se está gastando en estos paquetes de requisición, que la gente está gastando en ellos, pues se van a que 343 pueda traernos este contenido gratuito, y pues además, como ya lo dije, a tirarlo, ahí así como en la película esta, donde sale Leonardo DiCaprio lanzando dinero, pues así, pero en el torneo de Halo, ¿no? Con cocaína y putas, papá. Claro. Este, y pues, se me hace algo bastante bueno, no sé a ti si te está gustando esto, esto porque lo digo, bueno, si tú te metes a tu Halo, te va a salir hoy un mensajito muy bonito, que se los voy a leer así, se los voy a citar tal y como lo dice, a partir de hoy, pueden recibir premios por sus victorias diarias en multijugador, al ganar una partida en zona de guerra o arena, desbloquearán un pack de suministros en recompensa, y si ganan una en cada modo, los packs de suministros serán dos, el vencedor se queda con el botín. Y bueno, si eres especial y no lo entendiste, te lo voy a explicar como que con manzanitas, esto quiere decir que si tú llegas de la secundaria, de la escuela, de donde sea que vayas, y te pones a jugar y ganas una partida ya sea de arena o de warzone, te van a dar un pack, un pack de requisición completamente gratis, no vas a tener que pagar ni un peso por él. Y no es uno de estos paquetes promocionales, se los mostraré más adelante. Y no solo eso, aparte si ganas una partida en cada uno de los modos de juego, te darán dos paquetes de regalo. Y esto es bastante bueno, a mi parecer, lo están haciendo bien, por esa parte van muy bien, es algo bastante cool, porque pues además estos paquetes todos sabemos que son bastante adictivos de abrir, y pues así, ¿no? Ahí se te va tu virginidad abriendo paquetitos. Y pues no sé, es algo bastante cool, déjato aquí abajo en los comentarios qué te parece, si te parece que lo están haciendo bien, si te parece que lo están haciendo mal. Y pues así, yo como soy un vicioso, pues ya abrí, bueno ya gané mi paquetito, mi paquetito este diario. Y pues lo voy a abrir aquí para ustedes, para que vean qué es lo que trae. Como ven, es un sobre plata, aquí dice sobre plata de victoria diaria. Entonces vamos a ver cuánto cuestan los sobres de plata. Los sobres de plata cuestan 5 mil puntos de requisición. Esto quiere decir como unas 6, 7 partidas de arena más o menos, o bien unos 28 pesitos que serían como 6 micros del DF, 6 pasajes. Es algo estúpida la analogía, pero pues eso cuesta. Y pues bueno, una vez que lo abres, no puede traer como que a simple vista la gran cosa, pero ten en cuenta que te lo están dando gratis y simplemente por ganar una partida, una sola partida, Dios mío, es la ganga, al carajo el buen fin, Peña Nieto, esto es lo chido. Aprende de 3-4-3. Gracias. Ya sé que no aplauden. Y bueno, deja aquí abajo unos comentarios qué te está pareciendo a ti. En mí me está pareciendo bastante bonito, bastante cool. Y bueno, aparte de todo, ahorita también todavía está el pack este de Navidad que trae al Santa, ya se los dije, así todo como que... Y pues nada, espero que te haya gustado este video. Deja tu like y tu comentario con tu opinión aquí abajo. No olvides suscribirte que eso me ayuda muchísimo y te amaré muchísimo también. Y pues también compártelo, puedes compartirlo con tus amigos en tu Facebook, donde tú quieras. Y pues nada, ya lo sabes, yo soy Mosks y aquí me despido. ¡Ciao! Ya, bye. Ya sé que no aplauden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!